Para celebrar el nuevo ciclo de 2017, con muchas bendiciones, ofrezco lecturas privadas a 10 dólares cada lectura. Oferta especial para el mes de diciembre para bendecir el nuevo año de 2017. Solo tienen que ir a mi página, Lucy de Antigua Tarot, y en la fotografía del volcán, en la parte de abajo a la derecha, ahí van a encontrar el link de PayPal. Se pagan con dólares y se permiten tarjetas de crédito y correo electrónico. ¿Ok? Muchas gracias. Mándenme un correo electrónico si tienen preguntas. Adiós. Dios santo mío, aquí está la tirada de ustedes para el mes de agosto. Y tengo que decirles que es positivo, 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 positivo. Aunque tienen la muerte y la rueda de la fortuna, es súper positivo. Aquí las cosas van re bien. Ustedes están en abundancia. Pueden tomar riesgos. Construir más sobre sus fundaciones, sus bases. Puede hacer que en el trabajo tengan una buena promoción que les va a dar estabilidad económica. Súper, súper, súper buena energía aquí. Sigan sus sueños. Porque ustedes ahorita van a lograr y lograr y lograr y seguir logrando sus metas. ¿Ok? Súper, súper bien. Ahora, me gustaría hablar, empecemos pues, empecemos hablando de la, y creo que me gustaría empezar con la muerte. Y básicamente esta carta es transformación. Eso es todo lo que está, es transformación. Dejar ir, dejar ir las cosas que ya no funcionan. Eh, se trata de cambios y de, de finales naturales. El fin natural de una cosa. Entonces, aquí están hablando de aceptar los cambios que hay que hacer y tomar control de sus vidas. Y eso es, eso es básicamente la muerte. Y en términos de dinero, ser realistas. ¿Ok? Pero yo veo que las cosas están balanceadas. Hay un fin natural dentro de ustedes posiblemente. Algo está cambiando dentro de ustedes. ¿Verdad? Ustedes han realizado algo, han renacido y están realizando algo nuevo en ustedes mismos. Porque el, la parte, una parte vieja de ustedes, una parte de ustedes ha cambiado. Y creo que tal vez eso significa porque todo lo demás aquí está súper positivo. Y luego con esta rueda de la fortuna, que es una linda carta también. Esta carta, esta rueda de la fortuna está en la chacra base del árbol de la vida. Y es la chacra base porque es la representación de, de identificación terrenal. Una identificación base terrenal no, en realidad no hay conocimiento. Todo es instinto base terrenal, por decirlo así. Es una identificación puramente terrenal y por eso es que están en la rueda de la fortuna que también se conoce como la rueda del karma. Porque cuando nosotros estamos, vivimos en ignorancia, somos sujetos. No somos, no estamos en ese estado de maestría. Entonces somos, somos reinados por las fuerzas del universo en vez de manejar las fuerzas del universo para adquirir las cosas que queremos en la vida. Somos manejados por las fuerzas. No tenemos control de las fuerzas. Como les dijera, somos reinados por los instintos bases, las pasiones bases. Por eso es que es el chakra base. Y entonces no tenemos ese dominio de nosotros mismos y de nuestros propios destinos. ¿Verdad? Eso es lo que esa carta significa. Pero lo que pasa es que esta carta, como está en el chakra base del Kábala. Si nosotros nos quedamos en ese instinto terrenal base en nuestra forma de ser, no vamos a crecer, no vamos a aprender, no vamos a progresar porque no tenemos conocimiento. Y por qué, que es lo que nosotros, ¿cómo es que nosotros podemos salirnos de esta, de esta identificación base terrenal? ¿Cómo hacemos para salir de eso? Es a través del deseo. Pero no estamos hablando del deseo sexual, sino que estamos hablando del deseo para, para más. El deseo para mejorarnos. El deseo para nuestro propio, para conocernos a nosotros mismos a un nivel más profundo. El deseo de también no solo conocernos a nosotros más profundamente, pero también conocer los reinos o los, 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 sí, los reinos en los que vivimos. ¿Verdad? El reino de las emociones, el reino de las emociones, el reino de las, de la mente, el reino de, del cuerpo, el reino de nuestra energía, ¿verdad? El reino del, del, del mundo, del mundo, del mundo terrenal. O sea, tener conocimiento de los, de estos cuatro reinos, o sea, en el, en el, en el cual nosotros operamos, en el cual nosotros vivimos. O sea, ese mundo natural y sus leyes, ¿verdad? El deseo de conocer eso mejor para nosotros crecer y conocernos mejor. Esa es la idea. Entonces, cuando tomamos esa decisión de desarrollarnos, para, tomamos la decisión de desarrollar ese deseo de la verdad, de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda de la luz, de la búsqueda del conocimiento. Eso es, cuando lo, logramos llegar a ese punto, ahí es cuando nos, nos bajamos de la rueda de la fortuna y empezamos a controlar nuestro propio destino a través del conocimiento. Y, lo que pasa con el árbol de la vida, tenemos, esta carta está en la base y la que sigue es el ermitaño y a ustedes les está saliendo el ermitaño. ¿Qué quiere decir? Que ya, probablemente ustedes ya van en camino a el conocimiento profundo del yo, de, de, de nuestros, de, de su ser profundo. Porque tienen el ermitaño. Y el ermitaño es, es la carta, es la, la carta del tarot que representa retiro espiritual, reflexión, tomar tiempo para estar uno con uno mismo y reflexionar. Que aunque solo sea diez minutos al día, dos veces al día, tomar el tiempo para realmente hacer esa reflexión. Donde podemos balancearnos mejor y afirmarnos más a quienes somos. Afirmarnos, afirmar nuestra base más hacia quienes realmente somos. Llegar a conocernos mejor a través de la reflexión, del conocimiento. Pertenecernos a nosotros mismos. Saber dónde, dónde estamos y hacia dónde vamos en la vida. Y pertenecernos a nosotros mismos, no pertenecernos a alguien más, pues, a esas, esas conciencias bases. Sino que crecer un poco más hacia nuestro, nuestro conocimiento hacia nosotros mismos. Es una carta muy espiritual. Si ustedes ya están enfocándose en una vida, en su vida espiritual, esta carta dice que van en el camino adecuado. Y si no, pues, que lo hagan. Y estas dos cartas son muy importantes para ustedes, ¿verdad? Me dice a mí mucho de lo que está pasando a un nivel muy profundo de ustedes. Esta carta promete que va a entrar un guía a sus vidas y que ustedes lo van a admirar mucho o admirarla a ella mucho. Entonces, ese deseo por la verdad, ese deseo por luz, ese deseo por el conocimiento, eso es lo que nos lleva aquí y salimos de esta rueda del karma. Donde todo pasa sin nosotros tener el control, ¿verdad? De cómo van a pasar las cosas. Eso es lo que está pasando ahí, mis queridos escorpios. Y la verdad que ustedes están muy bien porque las cartas les están saliendo a ustedes. O sea, si solo fuera esta carta y hubieran otras cartas negativas aquí, yo diría, pues, hay que hacer esto. Pero a mí me parece que ustedes ya lo hicieron. Y ya lo hicieron porque esta carta de aquí también me lo está diciendo, el 10 de copas. Y el 10 de copas es una carta increíble también. Y el 10 de copas, como ustedes pueden ver, la voy a poner aquí así. Aquí tienen 10 copas que es el arco iris. Y las copas son emociones, cosas que nos da la vida. Cada copa viene llena de bendiciones. Y aquí vemos a una familia, ¿verdad? Con niños y el agua, que es estabilidad, ¿verdad? Y es una promesa de construir nuevas bases, nuevas fundaciones. Tienen dos promesas aquí de tres promesas. Increíble lectura. Aquí tienen muchas promesas positivas. Mucha energía positiva. Pero esta carta me parece muy interesante porque esta es el resultado del trabajo que se hace con el 2 de copas. Y aunque a ustedes no les está saliendo el 2 de copas ahorita, ahí está la casita, ¿ve? Esa casita que está ahí con el techo rojo es esta casa. ¿Ves? Linda, linda. Ahí está, ¿ves la casa? Ahí está. Vamos a poner aquí para que la puedan ver. ¿Verdad? Y básicamente esta carta de aquí, 2 de copas, es una carta muy increíble también. Y ustedes probablemente ya han logrado este conocimiento, este cambio, que aquí esta carta habla de salud y crecimiento. Y de amistad, pero no solo, o sea, trabajo, balancear oposiciones y amistad, sino que también oposiciones hombre-mujer, pero también oposiciones dentro de nosotros mismos. Aprender a respetar y amar y amar esas partes de nosotros que puedan ser problemáticas. Aprender a balancear esas energías para ser mejores seres humanos y en esa forma poder balancear nuestras relaciones. Lograr un balance, o sea, con otras personas cuando logramos balancear nuestros seres internos, ¿verdad? Por decirlo así. Y eso llega a hacer este trabajo, te lleva eventualmente a poder amar a otra gente también y tener relaciones completas, ¿verdad? Que llenan, que llenan y eso es muy lindo lo que ustedes tienen en el centro que les está saliendo ahí, es increíble. Muy positivo, 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 todo. Ustedes tienen el caballero, que también de copas, otra vez copas, tres copas. El caballero de copas, que es una carta buenísima, que te está diciendo que van a lograr sus metas, ¿ok? Si estás soltero o soltera, que tu amor está por ahí cerquita, el dinero está bien. También te dice que sabes dónde estás, de dónde vienes y hacia dónde vas. Otra reafirmación, que ustedes ya no están en esta rueda del karma, ¿verdad? Y también tienen el caballero de copas y tienen el as de copas, que también es una carta de muy, muy buena energía, muy positiva esta carta, es linda. Un balance emocional total, miren, ahí los cuatro chorros de agua que salen de la copa, porque es una copa llena de emociones lindas, de amor y de todo, y todo está balanceado. Linda, linda esta carta. Amor, abrirse, estar así abierto a las posibilidades que ofrece la vida, alegría, compartir, realmente amar, amor hacia el trabajo y encontrando felicidad en el trabajo, honestidad en el trabajo es clave. Esta es una buena señal si ustedes están buscando popularidad dentro del ambiente del trabajo, también, es una carta muy linda. Nuevos principios, estabilidad emocional con relaciones, amistades, nuevas amistades, que recuperarán su confianza y van a recibir reconocimiento. Que se expresen, que se expresen, ok. Plenitud emocional, ser sincero y amoroso. Amor con el trabajo y encontrando amor en el trabajo. Linda carta. Y luego tienen el sumo sacerdote aquí y aquí abajo tienen la suma sacerdotisa. Miren, no, nada más, dos cartas increíbles. La suma sacerdotisa y el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote nos dice que hagamos lo que es correcto, hagamos lo que es correcto para, o sea, que ustedes hagan lo que es correcto para ustedes mismos. Pero también para las otras personas. Ok, el sumo sacerdote antes se llamaba el papa y el papa es latín para el padre. Y él era, él era el contacto entre el Dios, Dios y la vida terrenal, ¿verdad? Pero ahora le llamamos el sumo sacerdote porque puede ser cualquier persona que guíe, que nos guíe espiritualmente. Y ustedes, esta carta también les está prometiendo un guía. Igual que esta les prometía un guía. Un consejero o consejera, también esta carta les promete eso. Puede ser que tal vez estén interesados en hacer trabajo voluntario o guiar a un joven profesionalmente. También esta carta les está diciendo que mediten profundamente en lo que es correcto, en lo que es, que es, que es lo correcto para hacer, para uno mismo, para ustedes mismos y para otras personas y en general. Que mediten profundamente sobre eso, pues ustedes tienen muchas cartas aquí que embarcan el reino espiritual. Ok, esta carta también sale cuando uno está buscando guía o consejeros o consejeras. Y va a haber alguien que te va a venir y te va a aconsejar. Así que hay que mantenerse abierto a esa, a esa posibilidad. Lindo. Y luego tienen la suma sacerdotisa y esta carta es súper, súper buena, también espiritual. Ella es la energía que puede amar el yin y el yang, lo negativo y lo positivo. No juzga. Y lo balancea. Por eso es la suma sacerdotisa. Es muy inteligente, es experta, tiene mucho conocimiento, es intuitiva, tiene habilidades psíquicas, está consciente como que las, que cosas van a pasar antes de que sucedan, ya lo sabe. Tiene ese conocimiento previo de las cosas, que tiene un instinto muy profundo. Representa a alguien que te va a dar a ti consejos muy buenos y te va a dar buena representación. Mira lo que te están prometiendo aquí. Ok, muy linda. También tú, probablemente, puede hacer que tú puedas dar consejos. Puede hacer que tú puedas seguir tu intuición, que te va a llevar al lugar correcto donde tienes que estar y hacer las cosas correctas que tienes que hacer. Tienes que meditar, ¿verdad? Tienes que profundizar, realmente pensar qué es lo correcto, como te dan consejos ahí con el sumo sacerdote. Puede hacer que ustedes están desarrollándose espiritualmente o desarrollando sus habilidades psíquicas, ¿verdad? Que pongan atención a sus sueños. Porque sus sueños y sus metas, y acuérdense que al principio dije, lograr, lograr, lograr metas. Sueños y metas, todos sus sueños y sus metas que ustedes tal vez están pensando, puede ser que se hagan realidad dentro de los próximos dos meses. Que se organizen y tal vez encuentran otro trabajo, otras oportunidades que puedan estar ahí. Linda, linda, prometen muchas lindas cosas. Esta carta es muy positiva. Lograr, 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 positivo, positivo, positivo. Y luego ustedes tienen la reina de pentáculos. Es que es increíble la lectura. La reina de pentáculos es súper también positiva. Ella es tierra, porque los pentáculos son tierra. Y puede ser Virgo, Tauro o Capricornio. Y es independiente, generosa, muy amorosa, fuerte. Puede uno depender en ella. Ok. Muy fuerte, muy centrada. Es tierra, creativa, innovativa, puede ser artista, música. Trabaja bien con las manos. Y aquí la acción que te está pidiendo que hagas es que para que las cosas que tú quieres lograr crezcan y florezcan, tienes que darles tu tiempo y tu amor, especialmente tu amor. Eso es lo que esta carta les está diciendo. Eso es todo. También esta carta se trata de ponerse uno cómodo en su hogar. Está muy relacionada con el 10 de copas. Es hora de sacar tus cosas personales en tu nueva casa, redecorar, asentar cabeza, por decirlo así. A personalizar tu espacio, no solo hogareño, sino que de la oficina o del trabajo también. Llegar a un nivel donde puedes comprometerte con alguien para realizar tu nueva vida. Una muerte de la vieja y una promesa de la nueva. Wow. Linda, linda. Poner raíces, sembrar raíces para conseguir amor y estabilidad. Con, no solo en tu propia vida, pero con alguien más para compartir y ser frutuoso, ¿verdad? Por decirlo así. Esa es la lectura de ustedes para el mes. Espero que tengan un excelente mes. Los felicito, que está linda la lectura de ustedes. Lectura general, eso sí. Adiós, pues. Medina, Cardona, 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 Cardona. Ay, jiannei naMS, parka, o. Pru nandibisa, calva. Ay, jiannei naMS, parka, o. Pru nandibisa, calva. Dispuyo a mí, renena, yanagela, diwa porquite siná. Dispuyo a mí, renena, yanagela, diwa porquite siná. Oh, oh, oh.